Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 18 de septiembre del 2024 y comenzamos con el resumen del pronóstico que se dio para el día martes donde acertamos en la victoria de Galatasaray que le gana 3 a 1 a Gaziantep en la Champions acertamos en el partido entre el Bayern y Dinamo Zagreb con la opción más 2.5 goles partido con 11 anotaciones, acertamos muy fácilmente también acertamos en la victoria de Real Madrid que le gana 3 a 1 al Stuttgart y teníamos en la Copa de la Liga Inglés el partido entre Blackpool y Sheffield con la opción más 2.5 goles finaliza 1 a 0, se esperaba mucho más en este encuentro y comenzamos con los pronósticos para este día miércoles comenzamos con la Champions con el partido entre Brujas y el Dortmund con la opción más de 1.5 goles para los que quieran arriesgar más pueden ir por la opción más 2.5 goles dos equipos excelentes para este mercado especialmente el Borussia Dortmund equipo muy anotador siempre con un buen promedio de gol con jugadores de primer nivel se espera un partido con muchas opciones claras de gol así que vamos con la opción más 1.5 goles como opción más arriesgada más 2.5 goles luego tenemos el partido entre el Paris Saint Germain y Girona con la opción gana Paris Saint Germain equipo que está teniendo un buen inicio de temporada viene en 9 partidos seguidos invicto contando partidos oficiales también amistosos y partidos de copa viene a ganar por marcadores de 6 a 0 4 a 1 y 3 a 1 por la liga local así que vamos con la opción gana Paris Saint Germain después en Países Bajos tenemos el partido entre Ajax y Fortuna con la opción gana Ajax equipo que cuenta con un muy buen historial frente a Fortuna 11 partidos seguidos invicto Ajax equipo que año tras año siempre es candidato para salir campeón viene a hacer una buena ronda de playoff por la Europa League ganándole 7 a 1 en el global al equipo de Jagiellon así que vamos con la opción gana Ajax después en Suecia tenemos el partido entre Gais y el equipo de Malmo con la opción gana o empata Malmo también puede ser apuestas en empate a favor de Malmo equipo que es líder viene a sacar excelentes resultados el equipo visitante por aquí sus últimos encuentros por liga ganando la gran mayoría de encuentros espera que como mínimo logre empatar frente al equipo local por acá los últimos partidos entre esos dos equipos Malmo viene dos victorias seguidas por marcores de 1 a 0 y 5 a 1 así que vamos con la opción gana o empata Malmo después en la Libertadores tenemos el partido entre Botafogo y Sao Paulo con la opción más de 4.5 tarjetas dos equipos excelentes para este mercado las últimas 6 veces que jugaron entre sí siempre hubo más de 4 tarjetas igualmente en cada uno de los últimos 9 partidos de Botafogo partidos tanto por liga como por Libertadores así que vamos con la opción más de 4.5 tarjetas y seguimos con excelentes resultados de nuestro canal VIP cuotas altas seguimos con este nuevo método que estamos implementando con el cual estamos teniendo excelentes resultados lograr aumentar 8 veces de nuestro capital en solamente 3 apuestas ya acertamos la primera apuesta para el día martes la semana anterior ya habíamos acertado aumentando nuestro capital como se planteó desde un principio hay cupos disponibles para más información deben escribir al usuario de Telegram arroa fullgame ganador o al correo apuestasfullgame arroa gmail.com y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video gracias